En la Biblia, la palabra no temas está escrita 365 veces. Dios quiere que recuerdes cada día del año que Él está contigo y que Él tiene el control de todas las cosas. Te invito a escuchar estos versículos bíblicos que te ayudarán a vencer el temor y sentir la paz que Dios tiene para ti. Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Proverbios capítulo 29 versículos 25 y 26 Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Deuteronomio 31, 8 No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Hebreos capítulo 13 Versículo 6 Así que podemos decir con toda confianza El Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Juan, capítulo 14, versículo 27 Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. Josué, capítulo 1, versículo 5, al 9 Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía este pueblo, para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás, y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas. Salmos 118 Del 5 Al 9 En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió, y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Primera de Juan capítulo 4 Versículo 9 al 19 Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros, y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaren que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Proverbios 16 Del 1 al 9 Podemos hacer nuestros propios planes, El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso, para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Salmo 34 Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrantado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Lucas capítulo 12 versículo 29 al 32 No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Juan capítulo 1 versículo 9 al 14 Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Filipenses 4 del 6 al 7 No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Jeremías capítulo 29 versículo 11 al 14 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Isaías 54 17 Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Lamentaciones capítulo 3 Del 31 al 33 Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. pues él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Salmo 130 Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor. Presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los sentinelas el amanecer, sí, más de lo que los sentinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Isaías 40 capítulo 27 al 31 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Éxodo capítulo 14 versículo 13 y 14 Pero Moisés les dijo No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Isaías 43 Del 1 al 3 Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, Mateo capítulo 5 versículo 3 al 12 Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Salmo 3 del 3 al 8 Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. Salmo 4 del 1 al 4 Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinará mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Isaías 54 10 Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios.